Oigan, ¿adivinen qué? Dicen que Obama ya nos va a dar papeles. ¿De qué hablas? ¿Qué va a dar? ¡Papeles! ¡Ya vamos a ser legales! Siempre dicen lo mismo. Pero esta vez sí es cierto. Dicen que pronto van a dar el anuncio. Ya nos vamos a tener licencias para manejar. Fer, ¿te puedo hacer una pregunta? Rudy, ahorita no tengo paciencia para tus preguntas sobre gays. Salgamos el día que yo haga mi examen para celebrar juntos. Fer, esta vez no es una pregunta sobre los gays. ¿Qué pasó, Rudy? ¿Saben si puedo aplicar por una licencia si ya fui deportado antes? No contestas tu teléfono, te he estado llamando. ¿Pasaste el examen? Lo reprobé. ¿Lo reprobaste? ¿Reprobaste tu examen? ¿Reprobaste tu examen? Lo reprobé. ¿Primero la clase de matemáticas y ahora esto? ¿Tu clase de matemáticas también? Desde que traes novio has cambiado tanto. Oigan, ya estuvo bueno de chisme, ¿no? Hay mesas nuevas que atender ahí enfrente, los necesito. ¿Cómo van los patos de la mesa tres? ¡Ya salen! Dame un minuto. ¿Entonces? ¿Qué vas a hacer? Pues no sé. Pues voy a invitar a todos, pero yo creo que mi mamá va a notar algo diferente después de ese día. Pero si nos invitas a todos, como que ya es el primer paso, ¿no? Baby step... No sé. No he podido ni dormir. You're gonna be fine. Fer, ¿qué tienes? Tiene problemas con su novio. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué, Rudy? ¿Qué? Pregúntame lo que quieras. ¿Ya le hiciste lavado de cazuela a tu novio? ¡Rudy! ¿Tú oíste que podía preguntar cualquier cosa que quisiera? Pero no va a contestar sin que esté presente su abogado. ¡Ya, Rudy! Ya le hice lavado de cazuela a mi novio. Le hice un chupete del diablo. Le dio el beso de la muerte. Le borré el asterisco. Y pues ahora que mi abuela falleció, no pude ni ir a verla. Dije, si voy al funeral, luego para la pasada de regreso, el coyote me va a cobrar un chingo. Henry, quiero mis diez dólares. Una B. Y así quieres que te den papeles. Fer, ¿te puedo hacer una pregunta? Rudy, respétame. Tengo novio. Ya no me puedes andar haciendo esas preguntas. ¿Es cierto que tu novio se va a ir a vivir a otro estado? ¿Quién te dijo eso? ¿Que viene mi comida? No te puedes quedar caído o nada, ¿verdad? ¿De qué hablas? Rudy me acaba de preguntar que si mi novio se va a ir a otro estado. Bueno, yo solo le dije a Rudy que no te hace ninguna pregunta porque tu novio tenía entrevistas de trabajo. Y si era a Georgia y luego él me preguntó si estaba lejos. Y yo le dije que yo no sabía. Y fue todo. En este restaurante no se pueden guardar ningún secreto, ¿verdad? Uno no les puede contar nada porque todo lo tienen que andar contando. Y así quieren que Obama les dé papeles, pónganse a barrer, a trapear pinches huevones. Mi comida ya viene. ¿Y pasaste por el río? ¿Cruzaste por el desierto? ¿Cuánto tiempo tardaste sin cruzar? Cuatro días. ¿Los cuatro días caminando? Sí. ¿Cuánto te cobran? Cuatro mil dólares. Tuve que pedir prestado para conseguir todo el dinero. Pues mira, aquí tú ya tienes trabajo por las noches, ahora te consigues algo por las mañanas y ya está listo. Y en dos años de trabajo puedes pagar todo. Fácil. Hola, hola, ¿cómo están todos? Hola. Hola, hola, ¿y tú quién eres? En una ola de platos. Acaba de cruzar. Es mi primo. Bienvenido, eh. Aquí en este restaurante no se están muy bien. Aprovecha. Te tengo un chisme. Aquí vas a tener trabajo para rato. Gracias. Ok, todos. Gracias por venir hoy. Arlene, ¿puedes traducir para mí, por favor? Sure. Unfortunately, my plans haven't worked out the way I'd hoped. Ok, I'm just going to get right to the point. I did everything I could to avoid this current situation, but... It looks like I'm going to be closing the restaurant in about a month. So sorry. I, uh... I wanted to tell you now so that you have time to find another job. If anybody decides to leave the restaurant before it closes down, I understand that too. I'm... I'm... I'm really sorry, everyone. I'm gonna do it. I'm... I'm sorry. I'm sorry. I'm... Fernando Ferre, ¿te puedo hacer una pregunta? Brody, déjame en paz, ¿qué no ves que me van a correr hoy? Es que esta vez no se trata nada sobre ti Es sobre mí Brody, ahorita no tengo tiempo para tus preguntas, déjame en paz ¿Tú cómo supiste que eras gay? Tengo 40 años Nunca es tarde, Brody Pero no me gustaría que mi familia supiera No tienen por qué saberlo Pero menos encuentra hasta ti mismo Vive lo que no has vivido ¿Y los demás? Los demás se pueden ir mucho a la verga Güey, si es aquí, creí que ya te habías ido Qué bueno que te veo, ¿qué crees? El chef me dio trabajo Consiguió trabajo en un restaurante en Beverly Hills Y me quiere de bar manager Ya tengo trabajo ¿Estás borracha? La neta creo que solo me dijo a mí Porque soy como güerita y es de puros gringos, ese restaurante Pero en cuanto entre y agarre confianza Me los llevo a todos I'm gonna be the infiltrator Watch me Oye, ¿y Natana está enojado? No está enojado, ya lo empedé Está bien peda Pedísima Ese llevó la botella Vas a estar bien, Brody Vamos a estar bien Jodidos Pero bien Ah, sí, agárrenle No sé, como que no quieren Salud, salud 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 Otro 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 Gracias por ver el video.